Aquí está, dándole la espalda a Dios Aquí está, sola como el perro que mordió al hijo del dueño En la yugular, no se puede controlar Es más fácil manejar el clima con un dedo, nada más Nada más Mírenla, en bicicleta, en un vestido tan primaveral como atrevido Mírenla, le tira burbujas a la luna a gran velocidad La lleva el viento Mírenla, por su capricho nace un arco iris nocturnal No necesita luz de sol, no necesita agua de lluvia Para ser un puente de color y llevarla de aquí Mírenla, en bicicleta, en un vestido tan primaveral como atrevido Mírenla, le tira burbujas a la luna a gran velocidad La lleva el viento Mírenla, por su capricho nace un arco iris nocturnal No necesita luz de sol, no necesita agua de lluvia Para ser un puente de color y llevarla de aquí Mírenla, por su capricho nace un arco iris nocturnal Mírenla, por su capricho nace un arco iris nocturnal Mírenla, por su capricho nace un arco iris nocturnal Mírenla, por su capricho nace un arco iris nocturnal Mírenla, por su capricho nace un arco iris nocturnal